En esta última parte, lo que ha sido la información que nos va a traer nuestra compañera María Elcira Matute y la librería mediática el día de mañana. Hoy aprovechamos este minuto para el libro en 360 para contarles lo que tenemos mañana a las 9 de la mañana en Venezolana de Televisión. Saben que nos encanta estrenar programas, nos encanta también recordar programas de otras épocas, pero saben que es bello decidir reponer un programa porque gustó mucho, porque la gente lo pide, porque quienes lo vieron lo quieren volver a ver y quienes supieron que salió el programa y no lo vieron quieren verlo en pantalla. Es el programa de mañana cuyo tema es libros y viajes. Desde distintas partes del mundo nuestros invitados nos van a dar su interpretación acerca de este pedido. Desde Japón, desde Estados Unidos, desde Argentina, desde Puerto Rico, desde España, pues nuestros invitados nos van a contar qué entendieron ellos por eso de libros y viajes. Para nosotros es un bello viaje sentarnos a ver nuestro Guaraira Repano, sus atardeceres, sus amaneceres, con nubes, sin nubes, lloviendo o con sol. Es un viaje preferido para nosotros sin salir de casa. Pero qué interpretaron nuestros invitados lo sabrán mañana, a las 9 de la mañana, por Venezolana de Televisión. Soy María Elcira Matute, de la librería mediática. Gracias a Leynis Tesara, productora de 360, por darnos la mano también en librería mediática. Y bienvenida a Franji Peñuela, que nos está ayudando a que sean posibles estos programas a distancia. Nuestra compañera Leynis tomando la batuta de la programación en Venezuela de Televisión, también colaborando con las chicas en La Mañana, en Buena Vibra. Así que felicitamos ese espacio que ella tiene también allí en la pantalla venezolana de Televisión. Esto es la librería mediática, mañana a las 9 de la mañana. Y vamos entonces a avanzar con información. ¡Gracias!